¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tú sufraré y Jerusalén, Jerusalén es la montaña. Como ciudades compartan, allá estuve en las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tú sufraré y Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tú sufraré y Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! 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 ¡Vamos a la casa del Señor!